¡Cállate los ojos! Peso Pluma, consumiendo sustancias ilícitas en un concierto, dicen, te cuento, esto es En la Chorcha, hizo Posta, a través de Posta. Fanáticos de Peso Pluma, esto les va a gustar, y es que sin duda el cantante de corridos bélicos es simplemente controversial. Ahora se hace viral un video donde se encuentra Peso Pluma en una presentación. No podemos asegurar lo que la gente en redes sociales comenta, que fue a consumir una sustancia ilegal. Lo que sí puedo asegurar es que si una persona de su equipo le da algo en un vaso, que yo creo que es como una bebida, él se agacha, se queda un momento ya agachado, pero yo creo que hizo más bien gárgaras y aventó el líquido. Yo no creo que se esté drogando, como dice la gente, pero usted juzgue. Veamos las imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!